Y aprovechando la inauguración del Campeonato de la Liga Femenina, me encuentro con Dani Pedraza, quien también es un gran referente del fútbol femenino. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días y un gusto estar aquí con usted. Se inauguró oficialmente ya el Campeonato 2019. Sí, gracias a Dios ya se inauguró. Estábamos esperando, creo que todos los equipos ansiosos por que la Liga empiece de una vez y, bueno, que arranque de la mejor manera. Universidad seguro se está preparando con todo. Claro, nosotros todo el año estamos preparándonos para el Campeonato. Creo que siempre hay que estar listo para enfrentar todo el Campeonato. Y si nos da la oportunidad de asistir a otro, bueno, mucho mejor, ¿no? ¿Qué novedades trae la universidad? Bueno, hemos renovado un poco el equipo. Creo que tenemos varias chicas que se han implementado al grupo, que, bueno, de a poco se van a ir ambientando. Y, bueno, también, gracias a Dios, también tenemos el regreso de varias referentes del club, fundadoras. Y, bueno, esperamos que el equipo se vuelva a armar de la mejor manera. Sí, entonces estamos diciendo que el equipo está más potenciado que nunca. Sí, gracias a Dios, las chicas lo que rescatan es que, bueno, siempre le van a poner ganas por representar al club, por dar lo mejor y yo creo que vamos a ser un buen Campeonato. ¿Qué le dice a las chicas de su club aprovechando las cámaras? Bueno, que le sigamos poniendo mucho empeño, que luchemos por nuestro sueño, que nosotras nacimos para ser campeonas y tenemos que conseguirlo de la mejor manera y eso se logra entrenando con muchos sacrificios. Y como referente del fútbol en nuestro país, ¿qué le dice a las nuevas generaciones? Bueno, y yo le digo a las chicas que lo mejor que pueden hacer es entrenar, porque uno consigue lo que quiere siempre y cuando pone esfuerzo, pone mucho empeño y Dios siempre va a estar de nuestro lado si es que nosotros demostramos que de verdad queremos algo. Es también muy importante el valor que está teniendo actualmente la mujer, ¿no? Siempre ha tenido un valor, pero ahora está más fuerte que nunca y usted desde un papel de jugadora y de árbitra también. ¿Cómo se siente como mujer futbolista? Bueno, se me dio la oportunidad de ser árbitra, ya vengo como más de dos o tres años incursionando en el arbitraje. Es algo que me llena porque sigo en el fútbol, entonces voy a seguir tanto en el arbitraje como en el fútbol si me lo permite y bueno, espero que las cosas se vayan logrando poco a poco, ¿no? Bueno, Dani, un gusto conversar siempre con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre están apoyando al fútbol femenino.